Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Priscila Arias de Felizmente. Esto es Atentamente Pris, por fin en Facebook directamente. Esto lo van a estar viendo las que estén en YouTube, pues en YouTube, las que quieran verlo en Facebook, en Facebook. Y me estoy acompañada por Elizabeth, a quien tengo de alguno de estos lados. Hola. Eli también, Eli realiza también felizmente junto conmigo y me falta una. Falta Dani, pero Dani lamentablemente digo, hoy es martes y bueno. Sí, justo grabamos el, que grabamos justamente el Atentamente en martes y hoy fue pues el sismo en la mañana y justo Dani, a consecuencia de lo que pasó, se quedó sin wifi. Y entonces, pues hoy solo estaremos Pris y yo, pero ya es este, seguramente la siguiente semana ya estará Dani. Entonces. Exactamente. Pero igual está cool porque ahorita podrá tener todo el foco nuestra querida Eli Chiwis, que es la Elizabeth que siempre menciono y que seguramente ustedes han visto muchas veces en los episodios de Felizmente, pues hoy la van a conocer. O escuchado más bien, ¿no? Pues sí, escuchado, ¿no? Su vocecita. Ah, Pris, sí es cierto. Les recuerdo que llevamos ya más de un año con este formato en donde contestamos sus comentarios, todo lo que dejan en el episodio, sugerencias, quejas, hate, amores, todo lo leemos aquí y lo desmenuzamos un poquito más. Así que si quieren conocer más de Atentamente Pris, pueden encontrarlo en YouTube, se lo tienen que poner ahí en su buscador Atentamente Pris y les vamos a salir nosotras, que llevamos ya varios episodios. Y ahora nos podrán encontrar en Facebook todos los jueves en la tarde. Oye, Pris, y también hay que decir que pues ninguna de nosotras dos ni Dani, que pues no nos acompaña hoy, pero que no somos expertas, ¿no? En estos temas, este, pues solo contamos nuestras experiencias y nuestro punto de vista. Yo creo que aquí la única experta o más bien fashion blogger es Pris, entonces la que podría dar más consejos como más acertados a temas específicos, ¿no? Un poquito más, pero igual lo dejamos libre al gusto de cada persona, a su personalidad, y es lo que tratamos de defender mucho a la hora de estar las tres, que cada una tiene un estilo, tiene un carácter y unos gustos diferentes y todos están correctos. Vamos a hablar del episodio número 96, que fue el episodio de Leggings y Bikers, estas prendas que amamos tanto, pero que a veces odiamos tanto algunas otras personas. Yo no soy muy fan, la verdad. Sí, justo eso te iba a preguntar, Pris, o sea, ¿por qué casi no los usas? O sea, ¿te cagan? ¿Se te hacen muy difíciles de combinar? ¿O no te sientes cómoda? ¿Por qué no son de tus prendas favoritas? Porque creo que me veo más linda con otras cosas, pero es muy a gusto personal. O sea, por ejemplo, unas chicas que me dicen, no, pues yo soy mamá, entonces para mí es mucho más cómodo traer unos leggings que una minifalda, ¿no? Y en mi caso, pues digamos que no tengo que andar corriendo detrás del chamaco, entonces me puedo dar el lujo de ponerme una minifalda, digamos, un poquito más seguido, ¿no? Obvio, depende igual de tu personalidad y gustos, pero creo que se me hizo algo muy, muy, como muy acertado, ¿no? Sí, es que creo que usar leggings o bikers sí es, o sea, lo voy a decir como un reto, ¿no? Porque para mí usar leggings es, por ejemplo, ayer que llovió mucho, este, que llovió todo el día y toda la mañana, yo siempre puse que unos leggings y una sudadera, ¿no? O sea, para mí leggings significa andar en la casa, pero creo que sí voy a poner en práctica los, pues los tips que nos diste en el episodio pasado, porque justo, pues para mí leggings y bikers significaban otra cosa totalmente diferente que no fuera salir, ¿no? Claro, y se pueden hacer, de hecho hay muchísimos, justo por lo comunes que son, ya dejaron de ser nada más esos de licra negros o muy genéricos, hay de todos los materiales, porque hasta metálicos te puedes encontrar con animal print y con muchas cosas que se ven muy cool y muy dignos de salir con unas botas divine, a dar la vuelta y se ven espectaculares. Y la versión corta, que son los bikers, que esos sí me gustan mucho más y que me costó un poquito de trabajo agarrarle la onda, porque obviamente se te embarra, ¿no? O sea, es parte de la característica de todos estos, de estas prendas, que si bien un buen tip también es encontrarlos de tela gruesa y eso me hicieron mucho hincapié, es que si los compras gruesos, sí, yo creo que es buscable. Bueno, ahora sí, Pris, vamos a pasar con los comentarios de este episodio. Crack es 25. Tía Pris, una pregunta. Hay un mito respecto al color de los leggings. Ejemplo, el rosa y el blanco dicen que no es adecuado para usar. Mi duda es, ¿cuál es el color del leggings perfecto? Obviamente nunca le vas a fallar con los colores neutrales. Entiendo que el blanco no va porque se transparenta y demás, pero con los tips que di justamente son como antitransparentes porque todo es largo, o sea, todo te tapa las pompis. Entonces ya no se ve tan cañón. Depende de, he visto telas blancas súper gruesas que te amarran todo súper bien, pero hay unos muy delgadas tipo mayones que no debemos confundir tan a la ligera porque justo se marca más la celulitis. Y si no es tu deseo mostrarla, pues digo, evítalo. Igual los color nude, no soy muy fan, evidentemente, porque pues parecen piernas como que solo saca de onda, ¿no? Pareces que andas sin nada, ¿no? Exacto. Entonces, como que por eso es que a lo mejor no son tan recomendables. Bárbara, aquí en Bajo Leitón, yo en Bajo Silva. Yo los uso así en calzones. Pues, pues, ok. Yo no, no podría. No hay manera, no hay forma. Pues no. No, yo tampoco. Y aparte. Sin amor ahí en primer plano expuesta y además sin protección. Ajá, es que deja todo eso, deja todo eso de como de expuesta, ¿no? O sea, como que también. De qué tipo de material luego son los leggings y que luego si es un material que no te deja como transpirar ni como que estés como muy fresca, luego también te puede dar una infección. Claro. Yo tampoco lo haría, la verdad. Me daría miedo más que otra cosa. Dani no está aquí, pero seguro Dani sí lo haría. Seguro Dani sí. No es cierto, Dani es la que menos, güey. Dani, claro que no. Puso en el documento. ¿Por qué Dani está en llamada? Escuchando que todo esté bien. Que todo está en orden y que no la estemos viboreando. Dani Welding Cowlitz. Tía, ¿se puede combinar los leggings con body? Uy, está medio difícil, ¿no? Porque va fajado. Yo no lo haría menos que trajeras encima, por ejemplo, un cardigan o algún ensamble, un suéter que le pudieras poner un cinturón y que ya tape lo que se transparente por delante y por detrás. A mí me gustaba mucho usarlos hasta que una vez cuando iba rumbo a mi casa, un tipo degenerado me estaba tomando fotos. O sea, sí tenía buena pompa, pero tenía una blusa larga. Iba con mi papá y era como la una de la tarde. Desde ahí no he vuelto a usar uno. Y luego alguien más le contestó. Oye, muy bien, Cristina. Sí, tiene toda la razón. Estoy súper de acuerdo. Digo, creo que no importa lo que traigas puesto. Si alguien te quiere ver con otros ojos, lo va a hacer. Así que, o sea, sé que es difícil, ¿no? Como después de que te haya pasado algo así. Más porque ibas con tu papá, o sea. Sí, está de la chet, pero en lo personal sí no dejaría que la situación me limitara. A lo mejor prueba usándolos poco a poco de regreso, ¿no? Si no quieres para salir a la calle, pues a lo mejor en tu casa. Utilízalos en una, no sé, cuando vayas solamente a una reunión familiar o algo así para que poco a poco les agarres confianza. Como postraumático este rollo. Ivo Espira, quisiera ver más outfits tuyos con leggings. Me encantaron los tips. Es una segunda parte de leggings, Pris. ¿Será que lo quieran? Pues nos lo podrían dejar en los comentarios, ¿no? De pronto. Y Laris.Robbie. Eso está genial, pero si eres muy delgada, ¿no se verá raro los leggings si resaltarán mis piernas delgadas? Si los usas, por ejemplo, con los colores llamativos o estampados, van a lograr el efecto contrario, que es crear volumen en donde no hay. Entonces, pues no los uses negros. Ahí es cambiarle. Andrea Ospina, 2309. Hola, oye, ¿podrías hablar de ansiedad? Podría, de hecho. Ay, ya me están dando ideas para sacar acá en las votaciones, muchachas. Vamos a hacerlo. Pero justo también como con una invitada experta, ¿no? Para que así nos podamos hablar como bien. Ah, no, claro, joder, yo no sé, yo no sé de eso, pues yo no, yo, yo al César, que es el César, yo a maquillaje y a zapatos, pero a esto de las emociones y todo, solo hablo desde mi experiencia y no como experta, pero les podemos conseguir una común, no, claro que sí. Ahora yo voy a leerte uno, Eli Chihuis, un comentario. A ver, a ver, Pris, a ver, va. Arroba Marmon NRC. Extraño a Elizabeth. Ay, pues Pris, ya no me agregas en tus guiones, Pris. Qué mala, ¿eh? Y eso es cierto. Dani le tuvo que decir el otro día, oye, güey, ponle unas líneas a Eli. Es que me está robando el show, amigas. Contacto 7. Invíteme también a conectarme con Pris. Pero tienen que dejarnos en los comentarios, porque si no, nosotros no leemos mentes, así como esta niña. No podemos adivinar. Exactamente. ¿Cómo se llama la niña que nos escribió esto? Pues usuario es Contacto 7. Así como Contacto 7, ustedes escríbanos en los comentarios si quieren participar atentamente, Pris. Podemos intentarlo, tener una invitada aquí por de ustedes. Alex de Nico. Tía Pris, tal vez tu canal no es de maquillaje o colorimetría, pero ¿podrías recomendar colores que nos superfavorezcan a las morenas? Oye, ¿cómo se repite este comentario, eh? Sí, creo que ya es momento de hablar de colorimetría, amigas. Me he rehusado un poco, porque no lo amo tal cual, no, porque no me gusta cerrarme a ciertas cosas. Pero si quieren lo podemos platicar, obvio, pues ya, apuntadísimo, ¿no? En prioridades. Ay, amiga, ya sigue nuestra sección favorita y ahora solo vamos a estar nosotras dos. O sea, está medio triste, pero bueno, nuestra canción le va a faltar un nivel más. Sección de haters. Solo son un hater hoy, amiga, y está bastante leve, así que disfrútalo en la medida de lo posible. Nace W. S. T. T. G.I.P. Críete a Pris, sorry, no, estás bien mal, los leggings son para el gym o riding bikes. Love you. Pero a todos vos la gente los usa, güey, entonces más vale que los usemos bonito. Exacto. Y si tú no los quieres usar fuera, los quieres usar solo en el gimnasio y para riding bikes, entonces, güey, a lo tuve así. La neta es que también los leggings, que son de algodón y no son licras para el gimnasio, son pésimos para el gimnasio. Porque, o sea, no vas a... Yo cero me voy a ejercitar con los leggings, güey. No, la neta es que yo jamás lo río. Se te embarra todo, güey, se te marca el sudor. Si no traes algo largo, se te marcan los calzones. Ahora sí se te transparentan. No, no concuerdo contigo, Nace, la verdad. No, no, Nace, Herbert Anderson, riding bike, no. Pero love you. Pero te queremos, sigue viendo atentamente. Y felizmente. Y felizmente, gracias. Y ya fue el único hater de la semana. Y tal cual la semana pasada, esta semana también tenemos una votación. La semana pasada les preguntamos que querían ver si menifaldas o vestido para un nuevo episodio de Felizmente. Y ganó vestidos por bastante, ¿eh? Pues yo creo que un 30% más si votaron por vestidos. Minifaldas no se descartan, no se preocupen. Pero de pronto lo tendrán que salvar en alguna ronda de votación de perdedores. No lo sabemos. Y la encuesta de esta semana es Bodys vs. Jeans. Los bodysuits son estas prendas que vienen en una sola pieza, que se botonan usualmente de abajo, que parecen trajes de baño, que a veces son medio complicadas de utilizar. Y el episodio de Jeans ya lo tenemos grabado. Ese es un episodio que grabamos antes de que empezara todo este cotorreo de la cuarentena y el COVID y demás. Pero que si les interesa, podemos sacarlo. Es un episodio muy específico de acuerdo a tu tipo de cuerpo y lo que buscas y demás. ¿Qué tipo de jeans escoger? ¿Qué corte? Así que voten, voten, voten aquí en los comentarios. Solo vamos a tomar en cuenta 24 horas de comentarios. Así que de volada vayan poniendo qué es lo que quieren ver para que lo grabemos nosotras. Chingue su madre, ¿no? Creo que yo elegiría el de Boris, amiga. Como que es una prenda que no tengo, no sé usar, como que se me hace algo súper difícil, y luego no sé con qué combinarlo. Creo que me da un poco de miedo, porque nunca lo he intentado. Entonces, creo que elegiría a Boris. Pero, a ver, y Dani... Ah, Dani está poniendo que ella elige jeans, porque tuvimos invitadas sorpresas en ese episodio. Ya no me acordaba. Oye, Pris, te debo dinero de esa ropa, güey. Sí, es cierto, güey. Ya págame. Güey, entonces sí tengo un body, claro. Veas, me puse ropa, güey. Tienes un body que te lleve para que modelaras con los jeans. No mames, sí, es cierto. Es espectacular. Güey, no, pásame tu cuenta. Y te transfiero. Van como mil pesos, güey, creo. Entonces, esperamos sus votos, muchachas. Y otra vez, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que felizmente cambió de día. Ahora están los domingos en Facebook, pero también en Instagram. Así que ya los martes ya no va a estar en Instagram TV. Y todos los jueves nos vemos aquí en el Atentamente Pris, ya también en Facebook de Unicable y de La Faccionista. Pero sigue normal en YouTube, para las que las quieran seguir viendo en YouTube, del canal de Unicable. Muchas gracias, Eli Chiwis. Gracias, Pris. Dani, te extrañamos. Dani, un beso, donde quiera que estés. Nos vemos la próxima semana. Nillo.